Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno ahora les voy a mostrar a continuación las primeras imágenes de Bone Crusher Voyager Class para Transformers Studio Series, que bueno es el Bone Crusher que aparece en Transformers Película 2007 y bueno ahora vamos a hablar de él, bueno ahí podemos ver la parte frontal de la caja en la que viene este personaje ese es Optimus Prime, bueno que recordemos que Optimus Prime y Bone Crusher en la película 2007 pelean en la carretera y bueno finalmente Optimus mata a Bone Crusher y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao